Así que lleva la pelota, que no se cae la pelota, entonces, este equipo va a atacar al final, un portador, ¿vale? Siéntate, pero se está en el primer. Los que defienden, si topo a uno, al que topo se queda a mi lado, y lo toco y se lleva la pelota, levanta las manos. Objetivo, el portador, que llega al final, así que es una estrategia de equipo para que la pelota tenga el otro lado. ¿Va a la línea de fondo? Recuerdo, recuerdo, a quien pille, a quien, no, a quien pille, se queda quieto. Recuerdo, 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 ¡Gracias!